Shalom, bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Koltuv Sefarad. Hoy con la tercera liada de Parashat Devarim, la primera liada del libro de Deuteronomio. Nuestra liada se encuentra en el primer capítulo del libro de Deuteronomio, versículos 22 al 38. Y en esta liada se narra o se vuelve a narrar desde la perspectiva de Moshe Parashat Amiraglim. La historia de los espías que son enviados a explorar la tierra, su mal reporte, la rebelión que viene después. La gente no quiere subir y esto pues genera una crisis que va a traducirse en 40 años de vagabundear por el desierto. Las únicas dos personas que se nos dice de esa generación van a entrar a la tierra de Israel son Kalef Ben Yefune de la tribu de Judá y Yehoshua Ben Nun, el cual pues va a ser el sucesor de Moshe. Ni siquiera Moshe dice, o sea, ni siquiera él va a poder entrar. Y todo esto se desprende de la desobediencia, de la reticencia del pueblo de Israel de obedecer. Entonces, a pesar de que esta es una Parashat muy rica, especialmente si uno la lee en contraste con Parashat Shlach, que es en el libro de Números donde se narra esto, por decirlo así, en tiempo real. Recordemos Moshe está narrando esto 39 años después. Algunas cosas aparecen diferentes. Los rabinos del Midrash tratan de armonizar el texto, pero a veces, en mi opinión, es mucho más rica la conversación cuando dejamos estos textos en desarmonía. Pero no me quiero enfocar en eso en esta ocasión. Esto lo hicimos un poquito cuando estudiamos la Parashat Shlach. Si no, me quiero concentrar en un Rashi hermosísimo que encontré y en una relectura radical jasídica de este Rashi. Sobre el primer versículo de nuestra Lía, para aquellos que no conocen, esta es una página excelente, se la recomiendo, Sefaria. Sefaria.org Tiene un riquísimo acervo de textos judíos, muchísimos de ellos con traducción al inglés. Entonces, si leen inglés y si tienen un buen hebreo, Sefaria.org, es una excelente página que pueden visitar. Primer versículo de nuestra Lía, versículo 22, dice Todos ustedes se acercaron a mí. Y dijeron Enviemos hombres frente a nosotros Y cavarán para nosotros la tierra. Es decir, la van a espiar Perú, pero es un lenguaje tremendamente agresivo. Nos contarán que vieron El camino por el cual subiremos Y las ciudades a las cuales llegaremos Un versículo que derrocha entusiasmo Vienen todos, dicen, bueno, cómo vamos a hacer la cosa Vamos a mandar espías Ellos van a cavar la tierra Nos van a mostrar cómo vamos a subir Un mensaje muy proactivo Que se contrasta, paradójicamente, un par de versículos después Con la reticencia del pueblo en subir Y Rashid, de cierto modo, capta O siente este entusiasmo del texto Y lo expresa en su comentario Dice Se acercaron todos En pelotera, como decimos en Colombia Una turba, una masa, un desorden Vienen a pedirle a Moshe que envíe estos espías Pero en el quinto capítulo O sea, más adelante Se nos dice Cuando en Devarim 5, 20 y 21 El libro de Deuteronomio Dice Y se acercaron a mí Otra vez Se acercaron a mí Pero ya no son todos Sino Todas las cabezas de la tribu Y sus ancianos Y me dijeron Dios nos ha mostrado esto No queremos Moisés, por favor Tú sirve de intermediario Este Deuteronomio 5 Habla de lo que Nuestros compañeros de viaje cristianos Llaman los 10 mandamientos Lo que nosotros llamamos Acereta di Berot O las 10 sentencias Para los judíos Tenemos 613 mandamientos Llamar a estas A esta importante parte de la Biblia 10 mandamientos Es judaicamente incorrecto Entonces En Deuteronomio 5 Se narra O sea, Moisés Narra otra vez La entrega De las 10 sentencias Y se nos dice Inmediatamente después Que la gente Se acercó Pero no toda la gente Sino Los líderes Nada más Y dijeron Bueno Usted va a servir De intermediario Y Rashi Aquí compara Ota Kriva Hayta Hogenet Esta segunda aproximación Fue positiva Fue en orden Cierto Y primero Los ancianos Mientras que la primera O sea O Cronológicamente La segunda Porque los espías Fue en desorden Entonces Está comparando Dos veces En que la gente Se aproxima a Moisés A decirle algo A pedirle algo O en una de ellas Es desordenadamente La otra es Ordenadamente Los niños Honran a los ancianos Y dejan que los ancianos Vayan antes Así fue que Después de las 10 sentencias Cierto Los niños Por favor Anciano Pase Después de usted Gente muy educada Y los ancianos Asimismo Le permiten a los líderes Comunitarios Que vayan primero A Balcán Pero en esta circunstancia Que describe nuestra Lía Vatikrebunelay Kulejen Llegaron todos En patota En pelotera En desorden Los niños Empujan a los ancianos Y los ancianos Empujan a los líderes Como si estuvieran Regalando Como si estuvieran Regalando Sancocho Todo el mundo Pues Uno encima Del otro Ok Esto es lo que nos Esto es lo que nos Ofrece Rashi Y O sea Desde un nivel Superficial Podríamos decir Que Rashi Lo que está diciendo Es Mire Cuando Cuando se entregó La Torah La gente Vino ordenadamente Es así Queremos ver Al pueblo de Israel Organizado Digno Jerarquizado Mientras que Con los espías Cuando había La promesa De ganancia Material Cierto De las ciudades Que vamos a heredar Y la tierra Que vamos a heredar Ahí si pues Como si estuvieran Repartiendo Tacos En la esquina Todo el mundo Uno encima Del otro Esto pues No es O sea Para Rashi Esto es Una crítica Grave Que Moisés Está haciendo Al pueblo de Israel Y encontró Un texto Del Hidushé Harem Hidushé Harem Es uno De los Alumnos De mi Rebe Favorito El Rabino Simchabunim De Psizka Una Escuela Radical Del Hasidismo Polaco Muy Diferente Al resto Del Hasidismo Y Hidushé Harem Es uno De los Alumnos Centrales Del Reb Simchabunim Y toma Este Rashi Y lo para De cabeza Como hacen Muchos De los Textos Hasidicos Un 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 texto Hasidico Fascinante Que se los Quiero Leer Porque Viene Mucho Al Caso De como Podemos Enriquecer Nuestra Vida Comunitaria Dice Dice ¿Por qué Traemos Esta Descripción De Cómo Llegaron Todos Organizados Como Una Crítica O sea Que Vengan Que vengan En pelotera Es Suficiente Es Suficiente Crítica ¿Por qué Tenemos Que Comparar Esto Cuando La Gente No Vino En pelotera El Abemet Gamze Bihlal Hatojeja ¿Por qué Esto En efecto Hace Peor La Crítica Es Una Doble Crítica No Solo Es Que Llegaron Desaforados A pedir Bienes Materiales Sino Sino Lo Otro También Es Una Crítica Porque Sobre La Cuando Vienen Después De Las Diez Sentencias Todos Ordenadamente Ahí También Moisés Los Estaba Criticando De Que Modo Cuando La Gente Vino Después De Después De La Manifestación De Dios En Las Diez Sentencias El Acercamiento A Moshe Debió Haber Sido Con Entusiasmo No Con Orden O sea Lo Que Está Criticando Aquí El Hidushay Harim No Es Que Esta Gente Haya Venido Desaforadamente A Pedir Bienes Materiales Sino Que No Hayan Venido Con Entusiasmo Desaforadamente Cuando Se Les Entrega La Torah Entonces El El Lector El Hidushay Harim Toma El Mensaje De Rashi Y Lo Para De Cabeza Dice El Problema No Es Que La Gente Vino Desordenadamente En Esta En Esta Ocasión Y La Entrega De La Torá Vinieron Ordenadamente Sino El Problema Es Que La Entrega De La Torá No Vinieron Con Todo Su Entusiasmo Saliéndose De Todas Proporciones Cuando Se Entrega La Torá Ahí Si Estaban Tranquilitos Calmados Y Muy Formales Son Tremendamente Refinados Todos Unos Lords Ingleses Ahí Les Faltó La Llama Y El Empuje Interno El Entusiasmo Interno Acercarse A La Presencia Divina En Ese Caso Cuando Debieron Estar Entusiasmados Por Acercarse A Dios Ahí Si Pase Usted Después De Usted No Señor No Mi Señor Pase Usted Ahí Si Se Ponen Con Con Etiqueta Pero En el Caso De Los De Los Espías En Ese Caso Debieron Haber Tomado La Cosa Un Poquito Más Con Calma Ahí Si Salieron Corriendo Ahí Si Todos Van Se Agolpan Para Ver A Moshe Uno De Los Valores Centrales Especialmente En Comunidades En La Diáspora En Comunidades Modernas Ciertamente En Comunidades Liberales Que Heredamos Yo creo A veces Desafortunadamente De Nuestros Vecinos Durante Durante La Ilustración Es Ese Concepto De Ultra Decoro De Que Nuestras Sinagogas Nuestros Lugares De Oración Deben Ser Como Catedrales Todo El Mundo Callado Todo El Mundo En Fila Cada Todos En La Misma Página Y En Mi Opinión Esto Es Un Valor Que En Muchas Ocasiones Se Interpone Entre Nosotros Y La Conexión Con Dios Que Es Lo Que Uno Viene A Hacer A La Sinagoga Algunos Alguna Gente Va A Hablar Con El Vecino A Otra Gente Va A Encontrar Comunidad Pero Si Yo Voy A Rezar El Propósito De Oración Debe Ser Un Encuentro Con La Divinidad Y Si Yo Tengo Que Encima De Las Restricciones Que Me Puede Poner El Lenguaje El Tiempo La Preocupación La Falta De Cabaná Interna Que Son Todos Problemas Que Tenemos Si Aparte De Yo Estoy Darnos Y Pararnos A La Misma Vez Esto Puede Ser Un Obstáculo Mayor Y Creo Que En América Latina Nos Vendría Bien Oir Dado Que Pues Nuestra 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 Bubia Hacia 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 El Desparpajo Dejar Que Un Poco De Desparpajo También Entre En Nuestras Sinagogas Hacer Las Cosas Más Informales No Como Una Falta De Respeto A Dios Ese Es Un Modelo Yo Creo Foráneo Que Si Entonces Canta Si No Le Dieron Ganas De Necesita Moverse Haber Y Uno Solo Reza Con Los Labios Uno Reza Con El Cuerpo Y A veces Uno Necesita Ponerse En Una Posición Diferente A veces La Gente Necesita Moverse Especialmente Los Niños Pero Esa No 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 En La Misma Posición A Veces Es Un Bloqueo Para La Cabana Cada Comunidad Tiene Su Idiosincrasia Pero Quiero Invitarlos Javerim A Que En Este Shabbat Y Otro Shabbatot Aprendamos Un Poquito De Esta Lectura Revolucionaria Del Hidushay Harim Y Dejar Que Nuestras Sinagogas Fluyan Un Poquito Más Con Desparpajo Porque Creo Que Eso Sería Lo Ideal Que Todos Estuviéramos Corriendo Con Con Entusiasmo Con 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 Entrega A Abino Shabbat 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 Shalom Para Coltuf Sefarad Se Despide El Rabino Juan Me